Hola a todos, hoy os traigo mi análisis sobre el nuevo Realme X2 Pro, un dispositivo que ha llegado al mercado español con unas características técnicas muy interesantes y un precio competitivo. Este aparato que sostengo en mi mano se puede adquirir en España en webs como Amazon por 399€ en su versión más básica con 6GB de RAM y 64GB de memoria interna. Podemos dar el salto a la versión de 8GB de RAM y 128GB de memoria interna por 50€ más y finalmente por 499€ tenemos la unidad que yo tengo con 12GB de RAM y 256GB de memoria interna. Os he dicho que la versión de 399€ es la más básica no solo porque tenga menos memoria RAM o memoria interna, sino porque esta versión también tiene una memoria interna más lenta. Cuenta con memoria del tipo UFS 2.1, mientras que las siguientes versiones, la de 128 o 256, tienen memoria interna del tipo UFS 3.0. Y esto lo vamos a notar bastante, ya que el UFS 3.0 es una tecnología más moderna que hace que accedamos o escribamos los datos de forma más rápida, lo que implica por ejemplo que la carga de aplicaciones sea más eléctrica, más rápida. Así que yo la versión de 64GB no os la recomiendo, creo que deberíamos dar el salto a la de 128GB como mínimo. Además, tened en cuenta por otro lado que la memoria interna no es ampliable con microSD. Una de las cosas que han hecho que este teléfono sea muy alabado es su chip Snapdragon 855 Plus. Es lo más potente que actualmente tenemos para Android. Aunque cabe destacar que el Snapdragon 855 Plus es básicamente un Snapdragon 855 overclockado, es decir, con mayor frecuencia. Así que no se os ocurra cambiar de un 855 por un 855 Plus por tener algo más de potencia. Ese salto no merece la pena y no tiene sentido. A lo que me refiero es que si por ejemplo comparamos un 855 como el que lleva el OnePlus 7 Pro con este Realme X2 Pro con su 855 Plus, veremos como hasta en los test sintéticos como el AnTuTu las diferencias son muy muy pequeñas. Así que en el día a día os podéis imaginar que el común de los mortales no vamos a notar prácticamente diferencias. El X2 Pro es un teléfono indudablemente grande con su pantalla Super AMOLED de 6,5 pulgadas, sus 16,1 centímetros de alto, sus 7,5 centímetros de ancho y sus 8,9 milímetros de grosor aproximado. De hecho también es pesado, más de 200 gramos sin funda y supera los 220 gramos con la funda que se nos incluye en la caja. Por cierto, hablando de la funda, la cámara trasera sobresale, pero afortunadamente dicha funda de silicona de color transparente ahumado tiene un reborde en la zona de la cámara que las protege cuando posamos el teléfono sobre una superficie. Si nos centramos en el diseño de la parte trasera tenemos una tapa acristalada, en mi caso de color blanco luna, aunque está también disponible en color azul nectuno. Atrapa bastante las huellas dactilares, pero sinceramente no me preocupa, lo llevaremos con funda casi seguro. El marco parece terminado en una aleación metálica y en líneas generales puedo decir del teléfono que la construcción aparentemente parece buena. El botón de power que está a la derecha no baila y tiene una buena pulsación, los botones de volumen lo mismo, pero están al otro lado y están separados en dos. Personalmente me gusta más, al ser una persona diestra, que los botones de volumen se encuentren al lado derecho junto al botón de power. Como ya os he adelantado anteriormente no podemos ampliar la memoria interna con una tarjeta micro SD, así que en la bandeja para las nano SIM podemos instalar dos de estas tarjetas. En la parte superior del smartphone solo vemos el micro de cancelación de ruido, no tenemos por ejemplo puerto infrarrojos en este smartphone. En la parte inferior del marco hay afortunadamente jack de 3,5 milímetros para unos auriculares con cable. También tenemos micrófono, USB tipo C y altavoz multimedia. El puerto USB parece que es 2.0 compatible con tecnología OTG, pero no nos permite sacar imagen a un monitor o tele con un adaptador HDMI, cosa que por ejemplo con mi OnePlus 7 Pro sí que puedo hacer. La pantalla de este dispositivo también ha sido fuertemente alabada, principalmente por sus 90 Hz. Sinceramente que la tasa de refresco sea mayor de 60 Hz no es algo que a mí me haga decantarme por un teléfono, pienso que es un añadido con bastante publicidad. Me explico, los 90 Hz son las veces que la pantalla de nuestro móvil puede repintar lo que vemos en ella en un segundo. Si tenemos 90 Hz podemos ver hasta 90 FPS reales siempre y cuando el contenido mostrado esté a esos fotogramas por segundo. Y precisamente esto último es el mayor problema. Vídeos de YouTube, como mucho, los vamos a ver a 60 fotogramas por segundo. Videojuegos la mayoría no pasan de los 60 FPS porque están capados en Android, así que por mucho que nuestro cuñado nos diga que se nota mucho en los juegos o en las películas, no es verdad. Sí que es cierto que las transiciones del sistema, cuando hacemos scroll, abrimos multitarea, algunas animaciones, van a 90 fotogramas por segundo y se llega a apreciar, dando más sensación de movimiento rápido. Pero para mí, como os digo, no es determinante. De hecho, luego veréis que los 90 Hz inciden directamente en la autonomía. La pantalla es un panel Super AMOLED de 6,5 pulgadas con resolución Full HD+, es decir, 1080 x 2400 píxeles. Esto se traduce en más de 400 píxeles por pulgada, así que es una pantalla muy definida. Al microscopio podemos ver que lleva una matriz de píxeles pentile fabricada por Samsung, así que tenemos realmente por cada píxel un subpíxel rojo y azul y dos subpíxeles verdes más pequeñitos. Con mi colorímetro he medido cuánto brillo da su pantalla iluminada al máximo en color blanco en brillo auto. He conseguido medir unos 520 nits. No es lo más alto que he visto, pero para ser una pantalla AMOLED no está mal. Y mi experiencia a pleno sol ha sido decente, lo he podido utilizar. Al ser un panel AMOLED el contraste es buenísimo, de hecho cuando pongo el color negro el colorímetro no ve la zona iluminada, es decir, se apagan los píxeles, por lo tanto los negros son puros. La calibración del color es buena tal y como viene la pantalla configurada por defecto, aún así es posible desde los ajustes cambiar un poco la intensidad y temperatura del color. Además también tenemos la opción de reducir el perpadeo cuando el brillo es bajo, tema del cual hablé en un vídeo en este canal. Lo que es la pantalla en sí ocupa gran parte del frontal. Existen marcos obviamente y un notch tipo gota pequeño, pero hay una cierta asimetría en los marcos que hacen que el frontal no desentone visualmente. Para mí, una de las mayores carencias que he tenido con el teléfono en el día a día ha sido la falta de un LED de notificaciones y también la ausencia de una pantalla ambiente donde se muestren los iconos de las notificaciones. Al no tener ninguna de estas dos cosas, cuando quieres mirar con un simple golpe de vista si hay alguna notificación pendiente irremediablemente, hay que encender la pantalla manualmente. Digamos que es un fallo que un simple LED de notificaciones hubiese evitado. No obstante, he encontrado una solución para esto. Existe esta app en el Google Play que nos permite crear un LED de notificaciones virtual en la pantalla AMOLED de este dispositivo. Básicamente, se configura para que parpadeen unos cuantos píxeles en una esquina cuando nos llegue una notificación de la app que nosotros queramos. Con esto, ya he podido saber si tenía WhatsApp pendientes, Telegram, correos, etcétera, etcétera. También es cierto que para mí no es la solución perfecta, porque recordad que las pantallas AMOLED tienen componentes orgánicos que con el tiempo y el uso se van degradando. Así que machacar durante mucho tiempo la misma zona de la pantalla con un mismo color puede dejarnos alguna marca pasados los años. Para terminar con la pantalla, contaros que Realme dice que el teléfono tiene Corning Gorilla Glass 5 para darle más resistencia al cristal. Aún así, nos viene una fina lámina de plástico instalada para evitar que se nos raye. Cambiando de tercio, sobre el software tengo sentimientos encontrados con este teléfono. Pensé que teniendo un hardware de alta gama vendría con Android 10, pero no. Tenemos Android 9 y por encima la capa del fabricante ColorOS 6.1. Sobre esta capa ya os he contado cosas en el canal. Es muy rica en cuanto a opciones, bastante colorida y eso irremediablemente me hace verla con un tufillo a software chino. En la versión que se vende aquí en España de este teléfono no veremos demasiadas apps preinstaladas. Sí que tenemos Facebook y alguna otra, pero nada muy escandaloso. Eso sí, me he llevado a una decepción porque pensaba que antes de que acabase el año iba a poder probar ColorOS 7.0 en este teléfono de forma estable y oficial. Pero al parecer hasta abril de 2020 no veremos la actualización estable. En cuanto a opciones que pueden resultar interesantes en esta capa, tenemos la duplicación de algunas apps, los gestos, el modo oscuro o la opción de dividir la pantalla. Con el hardware que tenemos os podéis imaginar que el software vuela, tiene un rendimiento francamente bueno. Además, si tenemos la versión de 128 o 256 GB de memoria interna, tendremos velocidades de escritura y lectura en dicha memoria muy rápidas gracias al UFS 3.0. De hecho, son números muy similares a los de Mi One Plus 7 Pro. También, como no podía ser de otro modo, cualquier juego actual del Google Play lo va a mover sin despeinarse. Es algo que todos esperábamos por el hardware que lleva. Aunque ahora vamos a ver si realmente hay alguna diferencia en rendimiento entre este Realme y el One Plus 7 Pro. En videojuegos yo no he notado diferencias apreciables. De hecho, los números me lo confirman. Fijaos la media de fotogramas por segundo jugando con calidad máxima al famoso ARC. Ambos terminales dan números muy muy similares. Donde he notado una diferencia a favor del Realme y X2 Pro es cuando he renderizado algún vídeo en 360 grados. Aquí, sí, ha sido un poco más rápido este X2 Pro. Y esto es claramente por tener una frecuencia del procesador un poco más alta. Esto provoca que pueda realizar más operaciones por segundo con el núcleo más potente de la CPU. Normalmente, los móviles con un procesador como el Snapdragon 855 Plus pueden llegar a calentarse bastante cuando les metemos mucha caña. Es decir, cuando jugamos o les exigimos que hagan tareas muy demandantes. Así que para comprobar qué tal se comporta en cuanto a temperaturas, he pasado a este Realme X2 Pro un test de estrés para poner durante 20 minutos a trabajar a tope el procesador. De hecho, con esta clase de test podemos observar que si el dispositivo alcanza una temperatura muy alta, disminuye automáticamente el rendimiento para intentar bajar la temperatura del sistema y no dañar componentes internos. Lo que me ha demostrado el test es que el Realme X2 Pro se calienta poco, pero parece que lo hace gracias a ser conservador. Es decir, que el test empieza funcionando a toda máquina, viendo que el sistema está dando el máximo de rendimiento. Pero a medida que pasa el tiempo, el teléfono corta las alas al test para que no caliente demasiado al procesador y no se coma todos los recursos. En otros teléfonos, esto no me ha pasado. Por ejemplo, el OnePlus 7 Pro deja llevar un rendimiento más homogéneo a lo largo del tiempo que ejecuta el test. Si hablamos de la batería, hay que decir que tenemos 4000 mAh de capacidad. En teoría, esto puede parecer bastante, pero a mí me ha dado unas cifras por debajo de lo que me esperaba. No es un desastre ni mucho menos, pero pensaba que llegaría un poco más. Llegaba al día de uso con en torno a las 5 horas o 6 horas de pantalla encendida. Eso sí, con la pantalla configurada a 90 Hz. Si desde las opciones la pongo a 60 Hz, aumentaba significativamente la autonomía. He llegado a sobrepasar las 7 horas y media de pantalla encendida. Así que casi siempre opto por llevar el teléfono a 60 Hz. Con respecto a la recarga, no tenemos carga inalámbrica, pero tenemos la carga más rápida que he visto nunca. El cargador que se incluye en la caja es de 50W y puede cargar la batería completa de 0 al 100% en unos 29-30 minutos. Además, he medido temperaturas externas del teléfono y de la batería cuando está en pleno proceso de carga ultra rápida y sorprendentemente no he visto que se caliente demasiado. Los sistemas de desbloqueo biométrico que incluye este dispositivo son dos. Un lector de huellas óptico debajo de la pantalla que sin ser tan rápido y acertado como los capacitivos clásicos sí que me ha gustado. Es razonablemente rápido para ser en pantalla y no va nada mal. Aunque os tengo que confesar que el desbloqueo que más he utilizado es el de reconocimiento facial con la cámara delantera. No es 100% seguro porque con una buena foto en papel le podríamos engañar, pero sí que es práctico. Funciona muy muy rápido e incluso a plena oscuridad desbloquea porque tenemos una opción en los ajustes que lo que hace es aumentar el brillo de la pantalla para que proporcione la suficiente luz a la cámara frontal. Para comenzar a hablar de la conectividad del dispositivo empezaremos por las bandas de frecuencia que soporta. Aquí en España es compatible con todas las del 4G y el 3G. Los que me veis desde Latinoamérica y lo queréis comprar importándolo, verificad bien que las bandas son las de vuestro país y compañía de teléfono. La recepción de señal y cobertura ha estado más o menos en la media de otros dispositivos. En el día a día no recuerdo haber tenido ningún problema y la intensidad de señal que recibo en mis dos puntos del parking donde compruebo la cobertura de todos los móviles que pasan por el canal es la que veis en pantalla ahora mismo. El wifi es dual 2.4 y 5 GHz. Me ha funcionado bien con buena señal. Lo he comparado con el OnePlus 7 Pro y da valores muy similares en cuanto a velocidad de descarga y subida. Bluetooth tenemos la versión 5.0 que he vinculado con GoPro y algunos auriculares inalámbricos y sin inconvenientes. Los códecs de audio por Bluetooth que soporta el teléfono si los miramos desde los ajustes de desarrollador son los que veis ahora en pantalla. El GPS tal y como he podido comprobar es dual y funciona muy bien. Fijaos que bien me ha trazado el recorrido que he hecho corriendo con la app de Endomondo. Y por último con respecto a la conectividad deciros que tenemos tecnología NFC. La he utilizado con Google Pay y he pagado en varios establecimientos de manera correcta. Lo único que he echado de menos en la conectividad es la radio FM que no tenemos en la versión que se vende en España. El audio multimedia me ha sorprendido para bien ya que es potente y además emite sonido tanto desde el altavoz inferior como desde el superior, el que utilizamos en las llamadas. Vamos ahora a ver las cámaras. Tiene cuatro en la parte de atrás. La principal es de 64 megapíxeles con sensor firmado por Samsung a apertura 1.8 y tamaño de píxel real de 0.8 micras. Lo que hace este móvil, como todos los que tienen tropecientos megapíxeles, es por defecto sacar imágenes en una menor resolución, concretamente en 16 en este caso. Eso sí, en la app de la cámara sí que podemos seleccionar para que tome las fotografías al máximo con 64 megapíxeles. Curiosamente, en este móvil, si comparamos fotos por la noche tomadas en 16 megapíxeles con respecto a las de 64, me gustan más estas últimas. En teoría, se supone que en el modo 16 megapíxeles se agrupan 4 píxeles para tener más rango dinámico y luz, pero también se procesa más la imagen, lo que hace que si ampliamos se pierda más información. En cambio, en la de 64 al ampliar veo que hay menos procesado y se aprecian más detalles. Incluso aunque ponga el modo noche en 16 megapíxeles tengo la misma sensación. Hay más luz en esta, pero la definición es menor que en el caso de 64 megapíxeles. La fotografía por el día con la cámara principal es buena. Quizás los colores se alejan un poco de la realidad porque saturan demasiado, pero sé que hay gente que esto le gusta. Aunque lo ideal es que los colores se asemejen al máximo a la realidad y seamos nosotros los que luego en la edición subamos o bajemos la saturación. Por la noche, si os soy sincero, me esperaba mucho peores resultados. Pero lo bueno que tiene este teléfono respecto a otros es que no sube demasiado el valor ISO cuando disparamos en automático. Esto hace que no salgan imágenes con mucho ruido y que en términos generales no tenga que procesar en exceso la imagen del software. Eso sí, por la noche cuando vayáis a sacar fotos procurad agarrar con firmeza el móvil porque si no os saldrán un poco movidas por los tiempos de exposición altos que suele utilizar. El modo retrato del teléfono en teoría es ayuda de una cámara auxiliar de 2 megapíxeles para conseguir el desenfoque del fondo y perfilado del sujeto. La realidad es que el desenfoque no es muy grande, pero bueno, el perfilado lo hace razonablemente bien. Por cierto, el flash LED de doble tono me ha parecido que tiene una potencia adecuada. La cámara gran angular del teléfono es de 8 megapíxeles con campo visual de unos 115 grados y apertura 2.2. Esta no me ha gustado mucho, me ha parecido bastante, bastante básica. Si queréis grandes detalles y nitidez no os recomiendo su uso. Otra cosa es que la utilicemos para redes sociales y cuando hay buena luz, ahí puede sacarnos del paso. También tenemos una cámara teleobjetivo x2 de 13 megapíxeles según la web de Realme, aunque dispara en 12 realmente. La verdad que con buena luz no va mal, incluso con ella podemos hacer zoom digital x5 o x20, aunque el x20 es absurdo ya que es un recorte digital burdo con mala calidad. Me ha gustado esta cámara que en interiores con poca luz normalmente se utiliza, no como en otros teléfonos donde cuando la luz cae se utiliza la cámara principal para luego hacer un recorte digital. Por último, con respecto a la fotografía trasera, comentaros dos cosas. Uno, tenemos un modo macro en el que utilizamos la cámara gran angular. Y dos, desde la aplicación nativa tenemos un modo experto donde podemos tomar imágenes con una exposición de un tiempo máximo de 16 segundos. En cuanto al vídeo, podemos grabar hasta en 4K 60 fotogramas por segundo, pero me he encontrado con una cosa que no me ha gustado. El recorte de la imagen que hace es muy muy grande. Esto en teoría lo realiza para poder aplicar el estabilizador digital, pero es como que tenemos un zoom en lo que estamos grabando. Perdemos muchísimo campo visual y a veces, para algunas situaciones, esto es un inconveniente gordo. A pesar del recorte no penséis que el estabilizador es ninguna maravilla. Sí que es cierto que tenemos un modo superestabilizado que funciona solamente en 1080-60 fotogramas por segundo y que mejora un poco la estabilización, pero tienen que mejorar en este aspecto bastante. El enfoque me ha parecido que rápido y más o menos me ha funcionado bien en casi todas las situaciones. Luego, otro detalle que sí que tenemos que tener en cuenta es que sí que podemos grabar vídeo con la cámara gran angular, pero solo en 1080 a 30 fotogramas por segundo. También tenemos modos de cámara lenta, desde 960 fotogramas por segundo hasta 240. En 960 y 480 graba en 720 y en 240 lo hace en 1080p. En el modo 960 fotogramas por segundo, solo lo hace durante unos pocos segundos, así que no es muy usable en la realidad. Y ahora os voy a hablar de la cámara frontal. Esta es de 16 megapíxeles con apertura 2.2 y el sensor está firmado por Sony. Como veis, la calidad no es mala. El problema que tenemos en vídeo es que no tenemos estabilizador digital, entonces a nada que movamos la mano vamos a ver vibración. Bien, empiezo por el vídeo porque estáis escuchando mi voz grabada directamente con el micrófono de este dispositivo, que ya os digo que graba bastante bien y con bastante virrate. Una cosa que me ha gustado de la cámara frontal es que tenemos un modo efecto bokeh en el vídeo. Fijaos cómo está desenfocado el fondo. Está bastante curioso este modo. Lo que es en fotografía he visto una cámara decente con los modos clásicos de disparo normal y en modo retrato. Eso sí, las fotos van a ser mejores cuanta más luz tengamos en la escena. Para terminar con el apartado de las cámaras, si alguno se está preguntando si se puede utilizar la Gcam de Google, la respuesta es que sí. Yo de momento he instalado una cámara de Google que he encontrado en un blog que más o menos funciona. Alguna vez me da bloqueos y tengo que jugar con la configuración para mejorar el color, pero deberíamos ver distintas versiones de la Gcam para este móvil pronto a medida que caiga en manos de los desarrolladores. El móvil en términos absolutos, pues os tengo que decir que me ha gustado, teniendo en cuenta sobre todo el precio. Aunque no obstante, tiene algunas cosillas mejorables que os he ido contando en el vídeo. Además, por otro lado, espero que tenga un cierto soporte por parte de la comunidad. Es cierto que a día de hoy todavía no hay demasiado movimiento en foros, pero ha salido hace poco a la venta. Dejadme en los comentarios qué os ha parecido este teléfono. Nos vemos en el siguiente vídeo.